¿Qué es la acción de la justicia? No es cierto, obviamente estamos delante de un delito y el que se coge lo que no es de él tiene que responder ante la justicia por eso. El director puede en algún momento requerírsele para corroborar esa información que usted está diciendo, pero al fin y al cabo el director no es el ejecutor de esa obra, estamos hablando del ejecutor. Usted dice que hay una persona que se le entregó esa cantidad de recursos, entonces al que hay que investigar, por ejemplo, si yo soy el director del hospital, el Estado llega a una negociación con una compañía constructora de una remodelación, yo simplemente me limito a gestar el accionar hospitalario del centro. Nosotros nos enteramos por los medios de prensa y por los medios sociales de ese contrato que había sido firmado, pero nunca en nuestra gestión se mencionó, nunca tuve conocimiento y no tenía ninguna idea inclusive de que se había firmado ese contrato. Nuestra gestión se caracterizó por ser una gestión no unipersonal, sino que a los dos meses de nosotros haber asumido, constituimos un comité de administración hospitalaria, como manda la ley, los reglamentos hospitalarios, y absolutamente todos los contratos que se trataron o que hubieran de ser tratados, así como contratos de servicios, contrataciones de reestructuraciones de obra, fueron discutidos, fueron evaluados y aprobados o rechazados en el interior de ese comité de gestión y en el comité de compras y contrataciones que a la sazón se formó en el hospital. Se le asignó una obra a un supuesto ingeniero para la remodelación del bloque quirúrgico del hospital Luis Manuel Morillo King. Entonces ni aparece el ingeniero, ni aparece el dinero, pero en las investigaciones se ha demostrado que el tipo ni es ingeniero y ahí están los datos de él. O sea, no es ingeniero. No es ingeniero. ¿Cuánto le entregaron? Se está hablando de 658 millones y pico, casi 700 millones de pesos. Sin embargo, en el hospital Luis Manuel Morillo King no se están haciendo cirugía.